Contundente y sin dejar lugar a dudas, así ha sido la respuesta del grupo de concejales de Democracia Urensana críticos con la labor de su compañero y alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Si éste se aferraba al cargo en un comunicado, los ediles exigieron su dimisión horas después por una gestión opaca y unilateral que incluso les produce vergüenza. El texto, firmado por el portavoz de Democracia Urensana, Miguel Caride, considera que el proyecto del partido sigue vigente, pero el único obstáculo para desarrollarlo es Jácome. También reconocen que la relación entre Jácome y el resto de miembros del partido se ha deteriorado durante los últimos meses hasta el punto de haberse vuelto totalmente insostenible.